Con todo respeto Una flor para... Mira el calimba, lo trae Amigos, pues aquí ya estamos con Luis Vamos a arreglar las paletas Pero no solamente eso Por acá nuestro buen amigo el Calimbucho Trae un detalle para todas esas damas Hoy, 8 de marzo Estamos grabando hoy, 8 de marzo En conmemoración Pues de ese ser tan hermoso Calimba Ese ser que nos llena de amor, de felicidad Que somos quienes Las mujeres Vamos a regalarles este pequeño detalle Regalando amor Y sobre todo, pues hoy Conmemorando su día ¿Qué te parece? Entonces Luis, ¿qué te parece? Si agarramos música Nos vamos aquí Buscando el bailongo Y regalamos paletas ¡Vámonos! ¡Vamos gente! Vean el estilo que tiene Luis para trabajar Vamos a ver si aprendemos algo de baile Porque yo la neta estoy bien tronco El chico rosas Báilale, puedes tú también Yo la recono le ayudaba Vámonos Mira el Calimba Lo trae Tanto por delante Vámonos ¡Vámonos! 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 Día en día ya no es un recuerdo Vénganse por una paleta Una paletita es gratis Vénganse, arrímense ¡Paletas gratis! Para el calor, vénganse No, se van a acabar, vénganse Son gratis Amigos, ahorita aquí el buen amigo Luis Ya va a regalar las paletas Está haciendo casi 40 grados La neta, por aquí está nuestro camarada Ya está preparando una Está fuerte el calorcito, ¿sí o no? El machín El machín Entonces ahorita, vamos a ver Vénganse por una paleta Bueno, pues aquí estamos con mi amigo ¿Cómo te llamas? Tejuinero Amigo, mi amigo el tejuinero Estamos aquí con mi amigo Ángel Le estamos regalando paletas Porque está haciendo mucho calor Pinche calorón está haciendo aquí en Apatzingán ¿Cómo te llamas Diego? ¿Cómo te llamas Diego? Sejuinero Sejuinero Hay que apacinar mi tierra, aquí mi raza Todo mi equipo Hay que visitar paletas Hay que visitar paletas Hay que visitar paletas Hay que visitar Bueno, pues ya sí quedó claro lo que dijo, ¿verdad? ¿Está de bailar? ¿Eh? ¿Está de bailar? No, pues ya está malo Me iba a retar un rato de baile en mi camarada Vénganse las paletas Son gratis Son gratis las paletas Son gratis amigos Una rosa El 8 de marzo, por ser el ser más hermoso de la vida Gracias, gracias Otra rosa para la señora, por favor Calimba Venga Calimba, unas palabras Calimba Porque usted se lo merece Vénganse a los calentas Vénganse Yo no entiendo por qué la gente piensa que es broma ¿Quieren bailar con él? No, si bailan con él No, a mí no gusta bailar Así es Calimba Día de la mujer y día de calor, paletas ¿Cómo ves crack? Está bueno el ambiente aquí Vénganse por una paleta Está fuerte el calentito Son gratis señora ¿Tiene que se venga con una paleta? ¡Claro! Ya lo pagamos Claro, aquí Calimba tiene para eso y para más Ah bueno, está bien Calimba, gracias Gracias, gracias Usted se va a echar un paso de baile Un pasito de baile Sabe bailar bonito ¿Quién? Ah, él A ver, mis, pon la música, viejo Pon la música ¿Dónde es la música? ¿Dónde es la música? Venga ¿Te quiere casar conmigo? ¡Ahhh! 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 ¡Viva México! ¿Qué está diciendo aquí el público que él ganó? Se chingó la rodilla. Para mí Luis gana. Era güey ese chingado. Luis es el que gana siempre. ¡Venganse por una paleta! ¡Salen ustedes! ¡Estén bien! Talimba es lo de que des una flor aquí a la muchacha que viene ahí. ¿Crees poder hacer esa misión? ¿Crees que sea muy difícil para ti darle una flor a la muchacha? ¡Venga! ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Ah! ¿Ya lo conoces? Hoy por ser el Día Internacional de la Mujer, por ser una gran persona. Eso Calimba. Que nos puede acompañar en esta tierra. Pues seguimos aquí con Calimba. Regalando rosas, regalando paletas. Bailando con Luis. Estando aquí con el camarógrafo del Ricardo Tim. Así que ¿cómo te sientes Luis el día de hoy? Bien, bien. Ahí está bien feliz y contento. Repartiendo mis paletas a toda la gente. ¡Ay! Repartiendo alegría. ¿Qué pasó? Si ellos no vienen a nosotros, nosotros vamos hacia ellos ¿no? Ah, vamos para allá. Que nos acompañen en esta vida. Porque siempre estén con nosotros en esta vida. Hoy 8 de Marzo celebramos a la mujer. Celebramos a de este hermoso ser. ¡Ey! Díganle que se venga. ¡Claro! Díganle que se venga. Aquí estamos regalando paletas con Calimba. Chido. Yo la neta soy bien tronco para bailar, no sé. Si te creo wey. No, yo ocupo que Luis me dé unas clases. Luis trae todo el ambiente aquí, todo el ambientazo. ¿Qué te parece si al final a este le pedimos que te dé unas cuantas clases? Que me dé unas clases de bailes. Que me dé unas cuantas clases. Gracias. ¿Qué te parece? ¿Verdad? Con todo respeto. Unos flores para... Por comodidad. TENGO MIEDO. El 8 de Marzo, perdón. Este, por el IA de la Mujer. Muchas gracias. Una paletita acá a nuestro amigo. Luis es el paletero. ¿Los conocen? No. No lo van a conocer. No, no salimos de él. No, no, no. Miren, para más rápido Luis es aquí el paletero más... El más popular de Apatzingán. Claro. ¿Quieres una paleta amigo? Sí, quiero una paleta de papel. Ahorita te damos una paleta. ¿De qué sabor te gusten? De chocolate, de sabor que sea. Claro, ahorita te la vamos a dar amigo. Si quieres, te colores. Recuerda que esto es posible gracias a Kalimba. Sí. Mi amigo, Kalimba. Muy bien. ¿Cómo lo trata la vida? Muy bien, hermano. No, choquele pues. Así. No, no traigo. Ya aquí compramos las paletas. Deja bien. Una paleta porque está recio el calor. No, ya. Pues ya. Amigo. Dame un palma de sorpresa. Ay, qué sorpresa. Dígale, aquí es pura paleta. Ya está viejo, que le va bien. Bueno amigos, te seguimos regalando estas paletas. Seguimos regalando rosas con Kalimba. Qué mejor día, qué mejor actividad que pasarla aquí con amigos, con buen camarada, que es el Luis. Bailando, sabrosiando paletas. ¿Qué más quieren? Te reto algo. Por allá están unas personas que nos han querido acercar. ¿Qué te parece? Si ponemos música, les llegamos acá Luis, con el ambiente bailando. Llegando le bajamos y le regalamos una paleta. Va, 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 venga. Si no vienen, nosotros vamos a ellos. Venga. Lo hace bien. Lo hace ver fácil, pero no es tan fácil. Una paletita. Venga, véngase. Una paletita. Miren, nuestro amigo Kalimba les quiere dar una rosa. Con todo respeto, una rosa para las damas. Pero Kalimba, ¿por qué le estás dando una rosa? ¿Les puedes decir? Por el 8 de marzo, que es el Internacional de la Mujer. De nada. ¿Gustan una paleta? Véngase por favor. Bueno, pues seguimos repartiendo estas paletas. Iván, ¿cómo te sientes con esta actividad, la verdad? Bien, me siento muy contento. Me siento muy feliz. Hoy es fin de semana y me pienso divertir. Bien, me siento muy bien. Agitado. Agitado. Anima, las damas ya llegaron. ¿Tú? Uno pensaría que... Ah, bueno. Una rosa. Una rosa. El Internacional de la Mujer. Véngase por una paleta. Gente, amigo. Una paleta. Parece que... Ay, güey. Oye, creo que no sirve el asiento, Luis. Fíjate cómo te sentaste. Sí, ya vi. Estoy VP. ¿Le costó mucho tiempo 25 años? Sí. Un duos sensacional. 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 Bueno, pues aquí nuestro amigo Luis Está haciendo entrega, Edgar De la última paleta Ya se acabaron las paletas Ya se acabaron las rosas Está tan entretenido allá Llegándole a la paleta Por aquí llegó Un pinche vagabundo este Las donas más falsas De Patzingán y caras Oye Luis, pues que te parece Si festejamos, le entrega las paletas con un bailecito Ya para despedir Como Dios manda Venga Ya no hay El último baile Tuvimos fallas técnicas Pero aquí ya Luis va a poner una rola La que es la principal con la que él sale a vender sus paletas La que lo caracteriza por toda Patzingán, amigos Luis, el paletero alegre No olviden suscribirse, darle like, compartir Y los dejamos con este baile del buen Luis Venga Luis Venga Luis Venga Luis Venga Luis Marca Lima, drogas Marca Lima, drogas Marca Lima, drogas ¡Gracias! ¡Gracias! Sin palabras Nos vemos en el próximo video amigos Muchas gracias por acompañarnos Amo a Luis, amo a Kalimba A Diego todavía no No olviden suscribirse Darle like, comentar aquí abajo Si les gustó ver a Luis Y si no hay que interactuar con él Más a fondo en otros videos Pues ahí nos lo dejan saber Luis muchas gracias Diego Estamos a la orden Ya sabes que ahí estamos a la orden Cuidate Bye